El comité organizador que preside Carlos Valencia Durán entregó el troféu de campeón al equipo Frente Caribe y el de su campeón a la selección Tepeyac tras la finalización del cuarto torneo rosa de Tepeyac Veteranos. Yo creo que hoy nace un nuevo liderazgo. La verdad es que este torneo nos deja un sabor de boca fuerte porque el nivel del torneo fue más alto de lo que esperábamos, soy honesto, en todos los equipos. No puedo decir que haya habido un dominio pleno, yo creo que todos queremos para llegar al torneo. El primer torneo de la rosa lo recibió también Tobías. A ver acá por favor. ¡A la voz! ¡A la bin bomba! ¡Vente cariño! ¡Vente, Leo! ¡Vente, Leo! ¡Vente, Leo! ¡Vente, Leo! ¡Una, dos, tres! ¡Soy de Colombia! ¡Vente, Leo! ¡Vente, Leo!